Aplausos Bajo de una palma Con una rosa en la mano Y en la motera Mi esperanza Con el ansia de mi corazón Y un beso En la madrugada Si pudiera decirte te quiero Desde el fondo del mar Yo lo haría Con mi multiplicación azulada Y el orgullo De mis ganas Con los nueve A los dos dedos Y una llena En mi alma Sazonaré El higo De tu sangre Con el vino de mi sangre Altenado el corazón Como eres mi diamante Si pudiera decirte te quiero Desde el fondo del mar Yo lo haría Con mi multiplicación azulada Y el orgullo De mis ganas Con los nueve manos Los dos dedos Y una llena En mi alma Y una llena Y una llena Con tu quantity